¿Dónde estarás? Llevo días que yo aún no te encuentro Sé que ahí estás Pero puede que estés por ahí Sufriendo Dime que conmigo todo sanará Oh no, no, baby Y da solo falta que me des la oportunidad Oh no, no, baby Tan solo hoy Te invito juntos a brillar y volar Entiéndelo Que aquí conmigo tú bien estarás Tan solo hoy Te invito juntos a brillar y volar Entiéndelo Que aquí conmigo tú bien estarás Tú pensarás que el mundo por fuera será color negro No pasará No pasará Mientras te mantengas conmigo en el juego Dime que conmigo todo sanará Oh no, no, baby Y da solo falta que me des la oportunidad Oh no, no, baby Tan solo hoy Tan solo hoy Te invito juntos a brillar y volar Entiéndelo Que aquí conmigo tú bien estarás No pasará